Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. ¿Cómo me aparece de aquí? Que está bueno. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Muy bien. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Bueno, por aquí está presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Muy bien. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Muy bien. De nuevo, Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Bueno, lo dejamos pendiente. No escucho su, 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 este, su, su, su voz. Sin embargo, Presidente, le informo que se encuentran presentes 15 de los 16 ediles en este momento. Existiendo coro, se declara que es que esta atención no se ha olvidado el desempeñamiento igual de los acuerdos que de ella se toque. Se propone para recibir el siguiente orden del día, por lo que le solicite a la Secretaría General de lectura de los acuerdos agendados. Sí, con su permiso. El punto número uno, verificación y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, lo voy a leer completo, regidores, para que después ya no volverlo a leer cuando se exponga el punto. Primero, se apruebe dejar sin efecto el acuerdo número 640-2018-2021, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 20 de marzo de 2020, con motivo de extender los apoyos en materia de servicio de agua potable, impuesto predial y licencias tanto a los giros comerciales como a la ciudadanía en general del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19. Segundo, se apruebe la adhesión de un párrafo quinto y sexto al artículo 68 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar como sigue. Artículo 68, lo que se agrega dice así. Se autoriza al organismo público descentralizado operador del agua denominado Agua y Sostenimiento del Municipio de Tepatitlán, por sus siglas Aztepa, a realizar un subsidio de hasta el 20% en las tarifas por el suministro de agua potable, única y exclusivamente en la tarifa habitacional establecida en el artículo 59, fracción primera de esta ley, que encuadren en dicha clasificación durante la facturación de los meses de mayo, junio y julio del Ejercicio Fiscal del año 2020. En función del punto anterior, se autoriza que los montos que deje de percibir el organismo operador del agua sean cubiertos por el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al organismo operador, por la cantidad equivalente a aquella que resulte de la aplicación del subsidio aplicado. Tercero, se apruebe la reforma al artículo 69, segundo párrafo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar de la siguiente manera. Artículo 69. Siempre y cuando estén al corriente en los pagos de los servicios y sean poseedores o dueños del inmueble de que se traten y residan en él de forma habitual, permanente y continua. Este subsidio se otorgará al usuario únicamente en una sola propiedad, en los términos del párrafo anterior y siempre que efectúe el pago antes del día 1 de agosto del año en curso. Cuarto, se autoriza al organismo público descentralizado operador del agua denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán, por sus siglas Aztepa, realizar un descuento de hasta el 90% sobre los recargos y gastos de ejecución, cuando los contribuyentes realicen el pago en una sola exhibición, lo anterior con vigencia hasta el 15 de diciembre del año 2020. Quinto, se autoriza a este organismo operador del agua denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán, realizar un descuento de hasta el 75% sobre recargos y gastos de ejecución, cuando el pago se realice en parcialidades, de acuerdo al convenio que suscriban los usuarios con este organismo descentralizado, con las mismas parcialidades que no excederán del 15 de diciembre del año 2020. Sexto, en materia del impuesto predial, se aprueba adicionar un quinto párrafo al artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, para el Ejército Fiscal 2020, para quedar de la siguiente forma. Artículo 19, a los contribuyentes de este impuesto que efectúen el pago correspondiente al año 2020, en una sola exhibición, se les concederán los siguientes beneficios. Inciso A. Si efectúan el pago durante los meses de enero y febrero del año 2020, se les concederá una reducción del 15%. Inciso B. Cuando el pago se efectúe durante los meses de marzo y abril del año 2020, se les concederá una reducción del 5%. A los contribuyentes que efectúen su pago en los términos del inciso anterior, no causarán los recargos que se hubieran generado en este periodo. Artículo 19, durante los meses de mayo, junio y julio del año 2020, se exenta a todos los contribuyentes de los pagos de recargos, multas y accesorios derivados del incumplimiento de las obligaciones de pago señalados en el presente artículo. Séptimo. En materia de derecho de piso y plaza y arrendamiento de bienes propiedad del municipio, se apruebe agregar un último párrafo al artículo 3436 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, para quedar de la siguiente forma. Artículo 34. Quienes hagan uso del piso en la vía pública eventualmente pagarán diariamente los productos correspondientes conforme a la siguiente. Número 1. Actividades comerciales o industriales por metro cuadrado. Inciso A. En el primer cuadro, periodo de festividades de 39.88 a 112.57. Inciso B. En el primer cuadro, periodos ordinarios de 38.65 a 72.84. Inciso C. Fuera del primer cuadro, periodo de festividades de 89.64 a 72.84. Inciso E. Las actividades culturales que se realicen en el municipio, se les autorizará una reducción del 50 al 80% de descuento. Número 2. Actividades comerciales en tianguis por metro cuadrado. Inciso A. Tianguis textil, mensualmente de 59.73 a 88.49. Inciso B. Plaza Hidalgo, Tianguis Hidalgo, mensualmente de 61.98 a 92.11. Inciso D. Tianguis en fechas especiales, perdón, inciso C. Venta de manualidades en tianguis mensualmente de 38.65 a 76.45. Inciso D. Tianguis en fechas especiales, diariamente de 47.24 a 92.11. Inciso E. Tianguis en las delegaciones municipales y agencias Ojo de Agua de Latillas, mensualmente de 5.25 a 52.50. La propuesta es exenta de pago del uso de piso en la vía pública eventualmente a los sujetos señalados en las fracciones 1 y 2 del presente artículo durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2020, que se encuentran al corriente de sus pagos hasta el 30 de abril del año 2020. Artículo 36. La propuesta es exenta de pago de arrendamiento a las personas físicas o jurídicas señaladas en el artículo 36, fracción primera, y segunda durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2020, que se encuentran al corriente de sus pagos hasta el 30 de abril del año 2020. Octavo, se apruebe y ordena elevar al presente dictamen a iniciativa de decreto al Honorable Congreso del Estado de Jalisco a efecto de que aprueben las reformas solicitadas, antes solicitadas, a la Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020. Noveno, se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán, los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para suscribir la documentación inherente al presente dictamen para su cumplimiento. Transitorios, primero, publiques el presente dictamen en la Gaceta Municipal del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, notifíquese al Honorable Congreso del Estado de Jalisco para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, donde solicita se le conceda licencia sin goce de sueldo, por tiempo indefinido respecto al cargo público de elección popular que ostenta como síndico municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, iniciando a partir del 23 de abril del año 2020. ¿Es cuánto, presidente? A ver, antes de aprobarlo, yo quiero poner a la mesa el párrafo dos del artículo 68. En función del punto anterior, se autoriza que los montos que deje de percibir el organismo operador del agua sean cubiertos por el municipio de Tepatitlán. Este tenía la gestión, por ejemplo, el ingeniero Artemio, pero nunca se trató en la comisión. Ustedes díganme si lo vamos a dejar o lo vamos a quitar. Cuando se discute el punto no, ahorita es aprobación del orden del día. Es correcto. Bueno, yo para bajarlo de una vez. Bueno, pues es como... No, para abajo. Aprobamos la orden del día y a la hora que lleguemos a ese punto ya lo discutimos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, quienes estén por la afirmativa, a favor de votarlo. La orden del día. La orden del día. Sí. A favor. 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 Con cuidado. A favor. Así es. Estoy bien listo. Entonces, una vez aprobada, se aprueba por unanimidad al presidente. Ok. Vamos a explicarlo. El día de ayer tuvimos una reunión. No, se... Nos solicitaban la cancelación. Ah, sí. Ok. Un gran disculpa. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 3. Ahora sí, ya en el desahogo del punto, punto número 3. Se solicita, se apruebe dejar sin efecto el acuerdo número 640, diagonal 2018-2021, aprobado en sesión ordinaria de fecha 20 de marzo de 2020. Y se aprueben los puntos especificados en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio llevada a cabo el día de ayer. Es cuando. Ok. Para ya no volver a leer todo, este... Vamos viendo... El día de ayer nos reunimos la Comisión de Hacienda y Patrimonio para ver las ayudas que se les va a dar a la población. Este... Iniciamos dando... Quedando sin efecto el acuerdo 640, diagonal 2018-2021. Es para dar paso a una nueva... A otro nuevo tipo de ayudas. Es el... Donde se le autorizaba el 20% del subsidio a la población, pero no a los comerciantes. A las casas de habitación de la población de Tepatitlán y sus delegaciones. No sé, ya entrando al punto que les decía ahorita, el segundo punto donde dice que en función de lo anterior, se autoriza que los montos que deje de percibir el organismo operador del agua sean cubiertos por el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este punto, el día de ayer, no se... No se... No se vio. No lo... O no lo tratamos. Se los dejo ahorita a ustedes. Entonces, si están de acuerdo en aprobarlo así, de esa manera, o lo de... Lo bajamos desde ahorita el punto. Ese es el segundo párrafo, nada más. Yo tengo un comentario. A ver. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en este tema, presidente, yo sí quiero hacer hincapié en que no veo por qué hay temas que no tocamos ayer en la comisión, por qué están en el dictamen. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo en esto. Creo que las dependencias tenemos... Todos estamos batallando con el tema del coronavirus. Creo que las dependencias tenemos que hacer un esfuerzo. En este momento le toca a Agua Potable hacer un esfuerzo para no cobrar y que deje de percibir. ¿Qué va a pasar? Fue lo que platicamos ayer. Pues no va a ser un proyecto, no va a ser una obra. Yo sí creo, presidenta, que no podemos permitir que haya temas que no se platicaron en la comisión. No, lo que pasa, mire, esto fue la petición que se mandó ayer, que todo el mundo recibimos, así lo mandó a Estepa, a Artemio, y se vació la petición tal cual se hizo. Entonces, pero yo veo que no lo tomamos en cuenta, por eso lo estoy tomando, se lo pongo a la mesa. O sea, si damos de baja ese punto, porque realmente no se tomó en cuenta y no llegamos a ningún acuerdo. Ok, bueno, nada más ya para terminar mi participación. Hicimos un trabajo de mucho tiempo donde decidimos que fuera un porcentaje donde no se sangrara a Agua Potable. Creo que llegamos al porcentaje del 20%. No tenemos por qué sangrar las arcas del ayuntamiento. Claro, estoy de acuerdo contigo. Creo que vamos sin dar ningún apoyo. Que Agua Potable, ahora sí que en este momento, apechugue y le toque abonar este 20%. De acuerdo contigo. A ver, los demás regidores. Yo apoyo lo que se dice. Tienen que participar Agua Potable en esto. Ya está pendiente. Entonces, yo creo porque no creo que el ayuntamiento tenga que participar con este 20%. De acuerdo. El que guste votar a favor, que me quede sin efecto el párrafo número 2, el segundo párrafo del artículo 68. Toño, se escucha tu vehículo. Bueno, yo nomás un comentario. Qué bueno, me da gusto. Iba a entrar en el debate con este párrafo. Qué bueno que todos estamos en la misma sintonía. Que Aztepa, en esta ocasión, como también el gobierno municipal lo está haciendo, tenemos que abrocharnos más el cinturón de lo que ya nos lo estábamos haciendo. Y bueno, nomás comentarles que este 20% equivale aproximadamente a 5 millones y 100 mil pesos, lo que va a dejar de percibir Aztepa. Y que Aztepa, pues, tendrá que ver qué cosas no importantes, no esenciales, dejará de hacer por lo menos este año o por lo menos hasta que esto se regularice. Y qué bueno que todos estemos en la misma sintonía de que el gobierno municipal no absorba ese dinero. Gracias. De acuerdo. Entonces, secretario, si gusta tomar la votación. Sí, regidores, si ya están, si nadie más va a hacer algún comentario para tomar la votación así, nombrándolos y que quede más claro. Yo nada más, un comentario, bueno, antes de que se comente la votación. Traticarles el caminito. Digo, este es un proyecto bien trabajado, es un proyecto que va a beneficiar en el buen sentido, pues, a todos los ciudadanos en todos los temas, piso y plaza, comerciantes, empresarios, casas de habitación, por esta circunstancia. Cada día que va pasando nos obliga a tomar mejores decisiones, ¿no? En aquel nace el acuerdo que vamos a dejar sin efecto. Teníamos nuestra visión además en 15 días, que tenemos planteado el tema de la pandemia. La pandemia, desgraciadamente, se amplió y tenemos que tomar medidas más importantes y más amplias también. Entonces, me parece que el dictamen está completo. Les voy a decirles a todos que lo mandamos inmediatamente al Congreso a partir de la votación y dependemos también de los diputados allá. Entonces, en la medida de lo posible, la buena relación que tiene la Presidenta Municipal, aprovechar que los diputados nos lo aprueban por lo más breve posible, ¿no? También para que no dejar un espacio importante y las personas también obtengan esos beneficios. Es decir, todavía necesitamos la aprobación del Congreso para ese tema. Claro. ¿Es cuánto? De acuerdo. ¿Quisieras un comentario? Adelante, doctor. Sí, pues básicamente unirme a la idea de que, pues en situaciones extraordinarias, todo el ayuntamiento debemos de trabajar en conjunto para absorber los impactos, pues, en este caso económico que están sucediendo. Pero también hay que ponernos de parte de la ciudadanía. Si bien, como comentó el regidor Chacho, para el ayuntamiento, en caso concreto para agua potable son, este, dejar de percibir cinco millones de pesos, si vemos en la ciudadanía lo que vamos nosotros a aprobar representa por mes que son 44 pesos por familia. Al día apenas ellos van a disponer de un peso, unos 50 más, que difícilmente les va a ayudar para muchas cosas. Entonces, nunca perder de vista la necesidad y, sobre todo, la problemática que se va a involucrar la ciudadanía, que es mucho, sobre todo pensando que en Tepatitlán hay muchísimos negocios informales que van a batallar. Hay otras pequeñas empresas que están batallando también. Y, sobre todo, aquí hay que ver nosotros, me gusta el comentario del regidor Alfredo, de ver de qué forma nosotros podemos también ampliar los apoyos para que la población no tenga este tipo de afectación. o, si los tiene, que sean lo menos, este, lo menos posibles en ese sentido. Muchas gracias. Pues, si gusta someterlo a consideración, presidente. A ver, que voten los que... Muy bien. Igual yo tomo lista y que me vaya... Perfecto. Ciudadana Marilena de Anda Gutiérrez. A favor. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. A favor. Perfecto. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. A favor, quitando el punto este. Perfecto. Sí, con su modificación. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, no sé si ya se conectó. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. A favor. Ciudadana Luis Arturo Casillas Peña. A favor. Perfecto. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. A favor. Ciudadano Héctor Medina Robles. A favor. Ciudadana Blancastela de la Torre Carvajal. A favor. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. A favor. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. A favor. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. A favor. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. A favor. A favor. A favor. A favor, muy bien. Ciudadano José Antonio Becerra González. A favor. Perfecto. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. A favor. El regidor Gustavo se acaba de justificar. Ah, muy bien. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Regidora María Concepción, ¿sí está conectada? Híjole, no me aparece si está conectada la regidora. Parece que no. Parece que no, pero bueno. Se aprueba, presidente, por unanimidad de los que están presentes y conectados a esta sesión virtual. Ya está aprobado, presidente. Entonces, seguimos. El punto número cuatro. ¿Sí está el micrófono prendido, nena? ¿Vale? Sí está. Ah, sí. No entiendo, no. Ya. Seguimos. El punto tres. Se aprueba la reforma del artículo 69, segundo párrafo de la ley del ingreso del municipio de Tepetania, Moreno, Jalisco, del Ejecutivo Fiscal 2020. Esta queda igual, nada más se va a hacer, es con respecto a los adultos mayores de 60 años, y más, con el descuento del 50%, donde se las autoriza. Ajá. ¿Pero no lo vieron todo? Ok. Ok. Entonces, ya está autorizado todo, nos pasamos al, le doy a la secretaria general. O el acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba dejar sin efecto el acuerdo 640-2018-2021, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 20 de marzo del 2020. De igual manera, se autoriza los demás puntos del dictamen respectivo. Quitando el segundo párrafo del artículo 68. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto 4. Sí, con su permiso, presidente. Nada más quedando en el entendido de todos los regidores, que el punto anterior que se acaba de aprobar, bueno, constaba, como lo leí, de 8 o 9 puntos de transición. Entonces, era todo completo, y ya quedó especificado. El punto número 4. He solicitado por parte del síndico municipal, mediante el cual presenta un escrito, el cual me va a permitir leer, que por mi propio derecho acudo al honorable órgano municipal colegiado en ejercicio de mi derecho de petición consagrada en el ordinal o clavo de la Carta Magna, y derivado de ello es que vengo a solicitarme esa concedida licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido respecto del cargo público de elección popular que ostento, esto es, como síndico municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, cuya vigencia inicie a partir del día 23 de abril del año 2020, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias. Bueno, de antemano, algo que había platicado con algunos de ustedes, regidores, Presidenta, Secretaria General, es que se me autorice la licencia indefinida sin goce de sueldo. El motivo es estrictamente personal y lo voy a platicar porque al final también, es bueno saber por qué pido la licencia. Recibí una invitación de parte de Ricardo Rodríguez, es un proyecto estatal, es un proyecto del Partido de Movimiento Ciudadano, en el cual me hizo la invitación para apoyarlo, unirme a su equipo. Este proyecto, desde luego, incluye mucho tiempo, y aunque si bien es cierto lo podía trabajar desde la sindicatura, digo, por respecto a mis principios, pues, y a lo que he creído siempre, que tenemos que tener una responsabilidad en todo ejercicio, decidí plantear la licencia aquí en el municipio, aquí en el Comunicínico Municipal. Desde luego, todo platicado desde el momento que recibimos la invitación con la Presidenta Municipal, al cual lo someto a su consideración, porque hasta el día próximo miércoles, sería mi último día, porque, bueno, todavía necesitamos el tema del cambio de la firma electrónica, hay un tema de sindicatura que se organiza prácticamente una semana, creo que ya podemos liberarnos de esta parte. Quien llega el suplente, bueno, es una persona que tiene la capacidad también para llevar el cargo y, aparte, para darle más, ¿no? Siempre hemos creído que las personas, pues, vamos de paso y quien llega, pues, bueno, con nuevas ideas, con nuevo empuje, y creo que la sindicatura va a estar bien resguardada por quien va a ser el suplente. Ahora bien, en este año y medio que trabajé con todos ustedes, quiero decirles un agradecimiento, estoy muy contento, porque fue un año y medio que los conocí, a muchos de ustedes. Amistades, que eso es lo más valioso, yo creo que puede llevarse uno, a donde vaya uno, insistimos, en Servicio Público y más a los regidores, tenemos un término fatal y ya sabemos cuándo nos vamos, pero posiblemente nos podemos ir antes, ¿no? Pero, afortunadamente, he logrado en todos el ayuntamiento conocerlos de manera personal. Hemos tenido muchas virtudes, muchas coincidencias, todos, por llevar a Tepatizlán a buen rumbo, por querer seguir siendo líderes, por querer estar lo mejor para la ciudadanía. Desde luego ha habido también diferencias, que esas diferencias nos ayudan también a libertad de pensamiento. Y, pues, siempre agradecido con ustedes, ya con todo el ayuntamiento, con la presidenta, con la secretaria general, con todos ustedes, regidores, compañeros, en esta brecha, en esta parte. Tepatizlán tiene unos muy buenos regidores, tiene un buen cabildo, eso sí lo puedo decir. Y, bueno, yo los voy a estar viendo las sesiones de cabildo ya en otra trinchera, echándoles cuerdas a todos. Y, pues, bueno, siempre con el objetivo común de llevar a Tepatizlán a buen puerto, ¿no? Mi licencia es todo lo que podemos decir. Simplemente voy contento. El ayuntamiento, los jefes directores, y sobre todo los ciudadanos que sí creen en el trabajo, que no creen también en el trabajo, al final el tema del ayuntamiento es muy complejo. Esto lo saben todos ustedes. Y, bueno, hay que seguir los proyectos personales también. Insisto, creo que quien llega en el año y medio que estamos, hay proyectos iniciados, parece que se tienen que terminar de bueno. Y hay buena capacidad también porque me va a sufrir. Es todo. Muchas gracias. Necesito de su aval, si no, no me puedo ir. Así es que ahí se nos encargo. Muchas gracias a todos. Contra. No te vamos a dejar ir, cumbico. Ya nos va a sacar el sistema por el tiempo. ¿Nos esperamos o votamos de una vez? Tenemos un minuto. De una vez, de una vez, de una vez. ¿Ciudadana? A ver, ¿por qué se nos llama Ciudadana Marielina de Andrés Gutiérrez? Aprobado. ¿Ciudadana Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez? Él se abstiene. ¿Ciudadana Miriam Guadalupe González González? A favor, por su bien, señor síndico, pero sin ganas. ¿Ciudadana, los del Carmen Martín Franco? Tenemos un minuto, regidores. ¿Ciudadana? 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 ¿Ciudadana Luis Arturo Casillas Peña? A favor, adelante, salí. Muy bien. ¿Ciudadana Norma del Carmen? A favor, sabiendo que lo vamos a extrañar y que ha sido muy bueno, que le vaya muy, muy bien. ¿Ciudadana Héctor Medina Robles? A favor, y suerte, Alfredo. ¿Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal? ¿Ciudadana Víctor Samuel de la Torre Hernández? A favor. ¿Ciudadana Roberto González Gutiérrez? A favor, y luego nos vemos en otras trincheras, mi Freddy. Muy bien. ¿Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez? A favor, y mucho éxito, Freddy. Muy bien. ¿Ciudadana Demetrio Tejeda Melano? Sin muchas ganas de que se vaya, a favor, pero por el bien de él y por su futuro, lo apoyo mucho. A favor. Muy bien. ¿Ciudadano José Antonio Becerra González? A favor. Muy bien. ¿Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora? Sin ganas, Freddy, pero a favor. ¿Ciudadana María Concepción Franco Lucio? En contra de mi voluntad, Freddy, pero a favor de tu voluntad, ¿eh? Muy bien. El presidente le informó que es que por unanimidad se aprueba. Y bueno, se va a requerir que hay un receso por cuestiones técnicas del sistema. Ustedes lo saben, ahorita nos volvemos a conectar. Gracias. Bien. Bueno, ¿ya estamos todos? Sí. Ok. Alfredo, por yo decirte que para mí de verdad... Solamente hay tres, nena. ¿Por un mes si está prendido? A ver, ¿se oye o no? Nada más que solamente estamos trece, creo que todavía faltan. El de nena aparece apagado aquí en el dibujito. ¿Ha prendido tu micrófono? ¿Sí está prendido, nena? No, está prendido. Yo lo tengo prendido. Sí, está prendido. Bueno, yo, Alfredo, agradecerte este año y medio que trabajamos. Para mí fue un honor haber trabajado contigo. Aprendí muchísimo. Me quitaste muchos golpes de encima. Yo no tengo más que agradecimiento contigo. Y decirte que yo sé que al puesto que vas, pues, a título personal, te deseo lo mejor porque sé que lo vas a hacer. Vas a hacer un muy buen papel por algo que están pidiendo que nos representes al distrito. Y enhorabuena y enhorabuena y echarle muchas ganas, Alfredo, que yo sé que puedes con eso y más y que el distrito te lo va a agradecer. Entonces, vamos a leer el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la licencia sin goce de sueldo por el tiempo indefinido al ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez respecto del cargo público de elección popular que ostenta como síndico municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, iniciando a partir del día 23 de abril del año 2020. Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las dos horas con siete minutos del día 16 de abril, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable Cuerpo Edilicio, que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 23 de abril del 2020, a las 15 horas de manera virtual. A 17 horas de manera virtual. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias.